Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Rubén Adirre como el Profesor Quirovales, Angelines Fernández como Doña Flopilde, la rufa del 71, y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Perición, Enrique Ceboviano.